Hola amigos, bienvenidos a otro video. Les saluda Ofelia. Hoy les vamos a hacer un arreglo tipo terrario con plantitas adentro como recordatorio para cumpleaños. Vean acá ya los tengo, pero les voy a enseñar más o menos cómo lo hago yo. Son recordatorios para una fiesta, para un bautizo, como ustedes quieran. Solo tienen que personalizarlo. Acá miren, dice recuerdo de mis 60 años y el nombre de la persona. Y pues este proceso sí cuesta, pero pues se ve muy bonito, miren. Que es como el dicho que dice regala vida. Vean qué hermoso. Bueno, para esto vamos a necesitar un vaso de vidrio. Pequeño, no muy grande. Aquí ya le puse la arena, es arena natural. Le vamos a poner tierra también. Aquí ya tengo la arena. La arena blanca, arena natural, arena blanca y un poco de tierra en medio. Bueno, en primera, lo que, bueno, lo que vamos a necesitar son piedras. Aquí las tengo. Así vienen. Aquí tengo la arena. La arena blanca, así viene. Y esto es muy importante lavarlas. Aquí ya las tengo lavadas, bien limpias. Aquí también, solo que están un poco húmedas. Y bueno, manos a la obra. Bueno, como les decía, primero en la base de abajo hay que ponerle la arena natural. Así como está aquí. Yo le hago un orificio en medio para que la tierra llegue al fondo y así pueda subir la humedad cuando se riega. Se vaporiza la humedad de abajo para arriba. Y si se junta un poco de agua abajo pueda concentrarse en la tierra como está aquí. Y subir para arriba para nuestras plantitas. Es bien difícil, bien difícil meter las plantitas adentro porque la boca de la botella de vidrio, de la base de vidrio, está muy angosta, vean. Y sí cuesta. Acá ya tengo una, vean. Ya tiene la arena natural, arena blanca. Y le pueden poner el color que quieran de arena. Yo le puse arena blanca. Pero hay diferentes tipos de arena. También hay diferentes tipos de piedra. y bueno, yo elegí así el color que se vea. Las piedras, pues a mí me gustan más blancas, pero también pueden ponerle piedras negras. Como es el caso de uno que hice, se los voy a mostrar. Vean este, este lo hice para el día de las madres. Y vean, hasta le puse su, acá su, su sign del día de las madres, su, su diseño. Y así me quedo. Vean, este es con piedras negras. En la base, en la parte de arriba lleva piedras negras. Y como les digo, pueden diseñarlo del color que ustedes quieran. Para este tipo de arreglos, es muy importante elegir plantas que ya tengan raíces. Como es el caso de esta. Vean. No podemos poner plantas sin raíces, porque tendríamos que tener mucho cuidado con el riego. Porque se nos pueden podrir. Y no les, no les salen sin raíces. Pero sí se podría. Yo, en este caso, he elegido estas tres plantas. Es un árbol de jade. Pequeño, en miniatura. Una jagortia. Vean, tiene raíces. Y un aloe. Un aloe pequeño. Vean. Y bueno, acá ya tenemos la arena. Y con mucho cuidado vamos a agregarle un poco de tierra adentro. No quiero hacer muy largo el video. Por eso, tal vez me salte algunos procedimientos. Pero aquí le vamos a meter la tierra. Vean. Con mucho cuidado. Es solo un poco de tierra para llenar ese orificio. Y de ahí acomodarla con una brocha. Que no se expanda a los lados, porque ya no podría quedar bien esto. Así. No se puede quedar la tierra por los lados, porque se vería mal. Ya que tenemos la tierra en medio, así ven. Vamos a ponerle la arena blanca, que es esta. Vean. Vamos a hacer un agujerito a la bolsa para ayudarnos a poner la arena. Vean. Vamos a esparcirla por todos los lados. Así quedaría. Y con la misma brocha vamos a esparcirla. Que nos quede bien. Aquí ya le pusimos la arena. Vean. Ya va tomando forma. Igual que este. No importa si se nos cubre ahí de arena. Eso no es problema. Ahora ya de aquí vamos a poner la tierra. Es muy importante un sustrato suelto. para que nuestras plantas no se vayan a podrir. Vean. Se pone un poco de tierra. y ya ahí agregamos nuestras plantitas. Con mucho cuidado. Esto cuesta. No es tan fácil como parece. Cuesta un poco, pero lo vamos a lograr. Vean. Esta ya tiene raíces muy grandes. Tenemos que acomodarla muy bien. Ahí. Y vamos con la otra. Muy importante acomodarlas muy bien. Ya que acomodamos nuestra planta. Nuestras plantitas. Nos ayudan. Le ponemos más. Un poco más de sustrato. Y acomodamos la tierra con una brocha. Una brocha como esta. Y las tratamos de acomodar bien. Si todavía no están muy acomodadas. Agregamos un poco más de tierra. Es muy importante usar las herramientas adecuadas para que no cueste tanto hacer esto. Y muy importante no ponerle la tierra encima a las plantas porque se va a ver mal nuestro arreglo. Y si por accidente cae, con la misma brochita se la quitamos. Que mi brocha ya está completamente sucia. Podemos acomodar con esta herramienta también. Que es especial para trasplantar suculentas. Podemos acomodarle la tierra. Todo alrededor. Para que queden fijas nuestras plantitas. Y bueno, ya que pusimos toda la tierra, tratamos de reacomodarla. De apretarla un poquito con esta herramienta que les digo. Que es especial para trasplantar suculentas. Porque estas son suculentas. Se la apretamos un poquito. Todo alrededor. Para que la planta quede fija. Bueno, y ya que se reacomodó toda la tierra. Y nuestras plantas quedaron fijas. Vamos a usar una brocha para bajar toda la tierra. De alrededor. Del vidrio. Del vidrio. De alrededor del vidrio. Y ahora continuamos con las piedritas. Vean. Se pone todo alrededor. No me gusta hacer este video muy largo. No me gusta hacer los videos largos. Por eso no me gusta. Grabar tanto tiempo. Enseñándoles exactamente paso a paso. Simplemente dándoles una idea de cómo hagan. El proceso. Bueno, así nos quedó. Igualmente. Cuando se le ponen las piedritas. Se esparce con. Esta herramienta. Y ya después. Por último. Se ponen las piedras. Estas. Un poquito de piedras. No muchas. Para ya el retoque final. Vean. Se necesita mucha paciencia para esto. Mucha gente no tiene paciencia. Así es que. Pues. Y bueno. Así va quedando. Aquí ya le puse su listón. Puede ser el listón que sea. En este caso. Me lo. Ordenaron. Azul. Y le vamos a poner. Su. Sticker. Su. Sticker. Personalizado. Con mucho cuidado. De no. Estropear las raíces. Y así quedó. Vean. Acá le puse las instrucciones. Abajo del vaso de vidrio. Tienen las. Bueno. A este. Toda. No se lo pongo. A este. Le puse las instrucciones. De cómo cuidar la planta. Es muy importante. Porque hay mucha gente. Que no sabe cuidar las plantas. Entonces. Es muy importante. Ponerle. Ese. Ese papel de instrucciones. A nuestras. A nuestro arreglo de plantas. Para que la gente sepa. Cómo cuidarlos. Entonces. Así quedaron. Nuestros arreglos. Personalizados. De suculentas. Vean. Puede ser. Puede ser. Para bautizo. Para cumpleaños. Para bodas. Para feliz día de las madres. Y para todo tipo de. De ocasión. De evento. Y pues. Yo así los hago. Espero les haya gustado. El video. De cómo hacer. Parece que en el canal. Tengo. Otro video. Paso a paso. De cómo hice. Un. Terrario. Más grande. De plantitas. Este es. Uno. Más pequeño. Y este. Sirve. Como recordatorio. Para regalar. En una. Fiesta. Para poner. En. La mesa. Como arreglo. De mesa. En una fiesta. En un cumpleaños. Y. Pues. Espero les haya gustado. El video. Si. Le regalan. Un. Arreglo. De estos. Es muy importante. Regar. Cada mes. Si está. En el interior. Con unas. Seis onzas. De agua. O cuatro onzas. De agua. Alrededor. De la planta. Y no mojar. La planta. Porque va a tener. A. Podrirse. Porque va a estar. En el interior. Pero si está. En una terraza. Ahí. No hay problema. De que se moje. La planta. Se va. Le va a dar. Aereación. Y. Se va a secar. Entonces. No es mucho. Problema. Cuando está. En el exterior. Cuando si. Tenemos. De tener. Mucho cuidado. Es cuando está. En el interior. La ubicamos. En el interior. Entonces. Es muy importante. Vigilar. El riego. Que sea. Muy poco. Cada mes. Y. Ya. Cuando. La planta. Crezca. Un poco. Es muy. Importante. Sacar. Una. Por lo menos. En este. Caso. Aquí. Puse. Un. 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 que tienen vida y también si saben el significado de las plantas el árbol de jade significa abundancia esta jaortia es la planta de la salud y el aloe nos protege de las malas vibras y bueno espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo adiós bye y 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